bueno buenas tardes chicos chicas vamos a dar comienzo a lo que es la sesión sincrona del día de hoy miércoles 13 de octubre bueno el tema hola buenas tardes víctor buenas tardes mirce el tema del día de hoy son los sustantivos contables y no contables y los cuantificadores countable and uncountable nouns and the quantifiers ok ok vamos a comenzar ok so let's start this this session so what we will see what we will learn today are the countable and countable nouns first the countable then the countable some tricky spots and the quantifiers after that we have an exercise a practice test which is a duolingo in order to practice which quantifiers used with which types of nouns kind of nouns ok so let's start with the countable and uncountable nouns it is important to distinguish between countable and uncountable nouns in english because their usage is different than in regards to both determiners and births ok so the countable and uncountable nouns are as the names say the countable nouns the ones we can count with our dead with i'm sorry but our fingers with the ones we can use number to count them ok so the countable nouns are for things we can count count using numbers they have a singular and plural form and the singular and and the singular form can use the determine the determiner a or n ok here we have for example one dog one horse two dogs two horses those sustantives contables those sustantivos contables son los que podemos contar con números podemos utilizar números para contarlos son sustantivos que tienen tanto forma plural como forma singular y bueno podemos utilizar los artículos determinativos a or n que es el equivalente en español es uno uno unos una unas para contarlos también ok seguimos viendo que algunos ejemplos she has three dogs hay una house i would like two books please how many friends do you have ok she has three dogs dogs it's a countable noun dog perro es un sustantivo contable porque se puede contar tiene forma tanto como en singular como en plural ahora los sustantivos no contables de uncountable nouns son los que no podemos contar ok are for the things the countable nouns uncountable sorry are for the things we cannot count with numbers they may be the names for the abstract ideas or qualities or physical objects that are too small or too amorphous to be counted like liquid powder gases etc ok the uncountable nouns are used with a singular verb they usually do not have a plural form we cannot use a or n with these nouns como les mencionaba los sustantivos no contables son los que sólo tienen son los que no podemos contar y sólo tienen una sola forma que es singular es decir no tienen forma en el plural estos pueden ser nombres de ideas abstractas perdón cualidades objetos inclusive este pero que son son amorfos o por ejemplo los líquidos polvos gases etcétera que no se pueden contarnos en inglés no lo podemos no los podemos contar y bueno siempre se usan con el verbo en singular también ok no tienen forma en plural y no podemos utilizar los artículos indeterminados o indefinidos a or n 1 1 1 1 unas para para contarlos ok algunas algunos ejemplos de estos bueno de sustantivos no contables artísticos no contables art y sugar water air rice knowledge beauty anger fear love money research safety evidence té azúcar agua aire arroz conocimiento belleza enojo miedo amor dinero investigación seguridad o evidencia estos son algunos de los sustantivos con ejemplos de sustantivos no contables ok en contexto en contexto en contexto there has been a lot of research into the house of this disease a lot of research es bueno este a lot of lo vamos a ver la próxima semana pero lo que nos está indicando es que bueno no no lo podemos contar está hablando de una cantidad grande y bueno estos son algunos de los ejemplos esta presentación esta va a estar en su en su grupo para que la la estudien la descarguen ok dudas preguntas hasta aquí con los sustantivos contables y no contables no maestro ninguna duda los demás está todo claro esta sesión sincrona es un poquito va a ser un poquito cortita porque tengo compromiso ahorita a las seis y media no tengo una junta por eso la estudiando un poquito un poquito rápido pero si hay alguna duda me pueden preguntar con gusto lo lo aclaramos todo bien continuamos excelente entonces continuamos son freaky spots algunos algunos engañosos puntos engañosos de los sustantivos contables y no contables de esas son naves arcana vol in order languages but uncountable in english they must follow the rules for uncountable nouns de más camas are they must come on accountable nouns in english but countable nouns in another language are the following accommodation advice baggage behavior bread furniture information luggage news progress traffic travel travel weather and work estos dice algunos sustantivos contables en otros idiomas pero que no son contables en el idioma inglés deben de seguir obviamente la regla del idioma inglés porque estamos aprendiendo idioma inglés y bueno ejemplo de esto es accommodation que advice accommodation es como acomodar o acomodando no 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 hace referencia a cuando te hospedas hospedarse accommodation es hospedarse advice consejo baggage que son maletas behavior que es la manera en la cual nos comportamos bread es fan fan furniture es los muebles de la casa information información lo que es son maletas también news noticias progress progreso traffic tráfico travel viajar su algún problemas weather clima work trabajar estos son trabajo perdón estos son sustantivos no contables en inglés a pesar de que por ejemplo bread en español si es un sustantivo contable en inglés no es un sustantivo contable ok and then it says be careful with the noun hair which is normally uncountable en inglés so it is not used in the plural it can be countable only when referring to individual hairs dice ten cuidado con el sustantivo cabello en el idioma inglés hair por lo general es no contable it's uncountable it's uncountable it's uncountable pero 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 a veces si se puede bueno tiene esta dualidad en la que si lo podemos utilizar como un sustantivo contable solamente cuando estamos hablando de los cabellos de cabello por cabello es decir me agarra la cabeza y se me cayeron dos cabellos i i touch my hair and two hairs fell down ahí se aplica el porque son dos cabellitos pero cuando estamos hablando del cabello en general es un sustantivo no contable ok ejemplo de esto dígame víctor sí maestro disculpe una duda aquí por ejemplo work que es trabajar no trabajo trabajo también es un sustantivo no contable o no se puede decir este i have two works algo así no i have two works i have a work si se aplica pero cuando estamos hablando de tengo que hacer por ejemplo tiene tarea mía y tiene tarea de otra materia ahí se aplica el two works pero cuando estamos hablando de trabajo tengo mucho trabajo no no aplica o sea trabajo en general no de tareas no de cosas que tengamos que hacer este si aplica el que es no contable ok i have a lot of work i have a lot of work or any work inclusive estamos hablando de que no tenemos nada de trabajo i don't have any work no tengo nada de trabajo en general pero hablando de en general no hablando de trabajos en sí por ejemplo yo tengo dos trabajos en los cuales voy a trabajar y en esos dos trabajos tengo mucho trabajo i have two works and on that two works i have a lot of work ok si queda si quedó claro no estamos hablando del trabajo de los trabajos en sí si no estamos hablando del trabajo en general de de que nos ocupa tiempo pues ok maestro muchísimas gracias ok excelente alguien más que tenga una duda bueno estábamos viendo el ejemplo de cabello dice she has long blonde hair estamos hablando del cabello en general ella tiene cabello lar bueno tiene cabello rubio y largo the child's hair was curly estamos hablando del cabello también en general el cabello del niño es ondulado i wash my hair yesterday me lave el cabello ayer my father is getting a few gray hairs now aquí como estamos hablando sólo de los cabellos que se están poniendo cafés que son poquitos se aplica que lo que lo utilicemos con sustantivo contable porque se pueden contar pero cuando estamos hablando del cabello en general no se cuenta sigue tanto reglas de sustantivo contable como de sustantivo no contable dependiendo si estamos hablando de algo en general o si estamos hablando de el cabello no sé se me quemó un pedazo de cabello este pedazo está quemado bueno pues ahí sí aplica como un sustantivo contable sí quedó claro sí pero el contable siempre cuando se separa dos o se pueden contar y el contable son son cosas que no se pueden contar ya sea el cabello que esté todo junto en este caso o separado es contable exacto excelente no lo puedo haber dicho mejor ok let's continue with this says now we have the quantifiers quantifiers are very important words because they let us express quantity of something most quantifiers are followed by a noun countable or uncountable ok there are quantifiers to describe large quantities small quantities and undefined quantities there are also quantifiers that express the idea of a sufficient amount those ones just those two ones and there are some quantifiers that have a similar meaning but differ because one is used with uncountable nouns and the other it is used with uncountable nouns dice los cuantificadores son muy importantes porque nos permiten expresar la cantidad de algo algunos de estos cuantificadores están seguidos de un sustantivo la mayoría siempre van con un sustantivo porque es de lo que nos están hablando de la cantidad de lo que nos están hablando ahora hay cuantificadores para describir cantidades grandes como cantidades pequeñas para hablar de cantidades que no están definidas y para hablar de suficiencia o que algo es suficiente ok algunos de estos cuantificadores se usan tanto para sustantivos sustantivos contables como no contables pero hay algunos que solo se pueden utilizar con sustantivos contables y otros con sustantivos no contables que es lo que vamos a ver a continuación vamos a comenzar con los cuantificadores que expresan cantidades grandes pues de lo que estemos hablando que son much, many, a lot or a lot of ok dice we use many, much, a lot or a lot of to refer to big quantities we use many with countable nouns and much with uncountable nouns and we can use a lot of with both countable and uncountable nouns in modern english it is very common to use a lot of in affirmative sentences instead of many and much ok usamos many, much, a lot of se traducen como un mucho para hablar de cantidades grandes we use many utilizamos many con sustantivos contables y utilizamos much con sustantivos no contables y el a lot of o a lot lo podemos utilizar tanto con sustantivos no contables como con sustantivos contables ok aplica para los dos a diferencia de many que es solo contables much solo no contables ahora en el uso del en el uso moderno del idioma inglés en el uso diario del del idioma inglés es más común que se utilice a lot of o a lot en oraciones afirmativas en lugar de many o much ok es más común que se use el a lot of en lugar del many o much porque bueno a lot of es más sencillo de utilizar porque aplica tanto para contables y no contables no tenemos que estar pensando que hoy es contable o es no contable en cambio many si solo es para contables much solo para no contables ok y aquí tenemos bueno una tablita que nos da el un poco de ejemplos dice many pens many pens pens es un sustantivo contable en plural a lot of countable nouns a lot of pens podemos decir tanto many pens como a lot of pens ahora much podemos decir much money money es un sustantivo no contable tanto como podemos decir a lot of money ambas son correctas si se dan cuenta el más sencillo de utilizar es a lot of y es correcto porque aplica tanto para uno como para los otros ok algunos ejemplos there are many things to do today muchas cosas we have a lot of time left don't worry ya me let's see la presentación de hecho ya está ya está ya está en la plataforma solo que está oculta nada más terminando la terminando la sesión la activo no se preocupen many people many people many es para contables people es sustantivo contable take the train to work much italian wine is sold abroad abroad she plays a lot of sports when we want to emphasize a really big quantity we can add so in front of many and much cuando querramos enfatizar que es una cantidad muy grande podemos agregar la palabra so antes de many or the much so many passengers so much work pero no podemos decir so a lot of porque eso no tiene sentido ok es a lot of o so many so much a lot of many o much ok pero so a lot of no eso no se puede no se puede usar dudas preguntas hasta aquí con los cuantificadores para cantidades grandes Víctor dígame si profe nadie te preguntó verdad pero no 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 bueno viene por ejemplo alodot en oraciones afirmativas al momento de hacer por ejemplo una pregunta no se puede utilizar el alodot o o como se hace si se puede utilizar a lot of le digo si se puede utilizar que sea correcto gramaticalmente hablando es decir hablando de la estructura del idioma no no es correcto pero si se puede utilizar es decir se admite en el lenguaje hablado al momento de estar hablando pero por ejemplo si que no es el caso pero si su tarea fuera descríbeme cuánta harina hay en tu casa y hazme una entrevista en la cual le preguntes a alguien y usted me pone en la tarea una pregunta con a lot of bueno ahí sí es incorrecto lo marcaría mal en cambio si le digo se graban un audio entrevistando a alguien y usted dice a lot of bueno se acepta ok en el uso en el uso hablado del idioma se acepta en el uso escrito gramaticalmente no es correcto ok maestro muchas gracias les digo pero el consejo que yo les doy a ustedes y les doy a todos mis alumnos no se cuarten ustedes apliquen el idioma úsenlo no pasa nada o sea yo les comento a mis otros alumnos cuando oye este tema en eeuu y canadá en los países angloparlantes la gente utiliza many much a lot of a diestro y siniestro o sea realmente no se ponen a pensar es contable es no contable no no nada más lo usan no quiere decir que esté mal tampoco quiere decir que esté bien el idioma está en constante cambio y el idioma se debe de usar entonces si usted ya sabe que many much a lot of pues es para preguntar de mucho para hablar de mucho pero pues no se acuerda en ese instante cuál usar pues usa el que del que se le venga a la mente se va a dar a entender y es lo importante lo importante es comunicar darnos a entender y entender a las personas ok por eso yo el consejo que yo les doy es no se cuarten al usar el idioma el idioma está vivo el idioma lo o sea nosotros lo moldeamos eso es la lo bonito de los idiomas entonces si usted en algún momento no sé no sé ahora que van a abrir la frontera en noviembre pues va a McAllen o a todos hablan español ahí a Austin por ejemplo y quiere preguntar how much pero nada más se acuerda de a lot of bueno pues how a lot of y le van a entender se van a quedar así con cara de what pero van a saber que está tratando de preguntar cuánto ok si quedó clara la duda antes de pasar con Claudia Víctor sí sí maestro muchísimas gracias de nada Claudia dígame profe yo quiero preguntarle porque tiene razón cuando cuando hablan en en Estados Unidos no siguen reglas gramaticales ni nada de hecho este bueno no sé si sea correcto pero yo a veces por ejemplo cuando cuando ellos van a decir un dólar dos dólares veinte dólares no dicen dólares o sea dólares dicen one dollar no two dollars cinco dólares y este y yo mi esposo bueno no sé si estemos mal pero mi esposo y yo nos reímos porque decimos pues es como cuando nosotros nos burlamos de los indígenas que dicen que hablan mal que hablan mucho entonces este no sé si sea correcto decirlo así yo creo que no pero no sé sí y no le digo es que es lo mismo es lo mismo que el ejemplo que pone se escucha mal pero es lo mismo o sea que haya nacido allá que estén en contacto con el idioma no significa que lo van a hablar bien que nosotros hayamos nacido en México que se hable español y estemos en contacto con el español tampoco significa que lo hablemos bien pero lo hablamos la cuestión es que nos comunicamos nos vamos a entender y es el consejo que yo les doy no se cohiban no se coarten úsenlo se van a si se ríen pues que se rían no pasa nada o sea ellos nada más hablan uno ustedes hablan dos entonces pero si no no es correcto debe de ser dólares ajá yo creo que más ay perdón yo creo que más que cohibirse es como el miedo también porque también la gente es bien mala de que te diga mal o que por qué no sabes pronunciar bien por ejemplo tengo un amigo que habla inglés y él trabaja para los estadounidenses y dice que muchas veces quiero un americano quiero un americano o sea también son bien malos son groseros con nosotros entonces pues digo exigen respeto y no nos respetan digo qué onda ¿no? sí bueno bueno para eso ya es otra cuestión nunca se avergüencen de su acento yo tengo acento todos tenemos acento el acento define nos define a nosotros como personas entonces hay mucha gente que si dice para que tengas acento de nativo ok sí pero los nativos también tienen acento entonces no nosotros estamos aprendiendo nosotros ya traemos otro idioma estamos aprendiendo un segundo idioma es algo para sentirnos orgullosos claro no cualquiera mi lengua es exacto exacto digo y el acento yo lo que les digo a mis alumnos y se lo digo a ustedes el acento es lo que le da personalidad a como están hablando el idioma es la verdad es lo que nos define se va a escuchar super empoderamiento y lo que ustedes quieran pero la verdad es la verdad nosotros tenemos acento los niños que estudian inglés desde chiquitos no tienen acento porque son bilingües sincronizados y ya me estoy saliendo de la clase y ahorita cortito y me regreso pero nosotros como él lo estamos aprendiendo de grande yo lo aprendí de grande también el acento que tenemos en español se queda se queda en el en cómo aprendemos el español el inglés entonces es lo que nos define es nuestra firma en el idioma entonces no no traten de quitarse el acento está bien es correcto todos tienen acento todo el mundo que bueno unos suenen más como americanos y otros como británicos pero inclusive los británicos tienen acentos los americanos tienen acentos no es lo mismo la gente que la gente de texas que la gente de nebraska o la gente de washington cambia el acento cambia entonces no el acento asustarse por hablar no hombre no quítense eso un idioma es cuestión de que lo estén usando que lo practiquen que lo apliquen que lo todo o sea este úsenlo si no se les va a olvidar lo importante es la comunicación y que se entienda más que nada exacto lo importante es comunicarnos claro que ustedes como lo están aprendiendo en un país que no es angloparlante pues van a aprender reglas van a aprenderlo pues hasta cierto punto pues más formal que pues un estadounidense que tal vez nada más lo escuchó en su casa o cualquier persona de un país angloparlante que solo lo escucha en su casa y no aprenda de reglas pero bueno eso ya es otra historia y ya me regreso otra vez a la clase a la clase ok siempre ya lo siento es que si me preguntan yo me voy ok so now the quantifiers for small quantities are the followings a few a little and a bit or few and little but the usage it is different ok so to talk about the small quantities we can use a few and a little we use a few with countable nouns and a little with uncountable nouns it's also possible to use a bit with uncountable nouns but it is more informal ok so a bit it is it is possible to use it but it is informal when we want to refer to small quantity with a negative sense we use few and little without the a ok so for example few trains arrive on time small numbers of trains arrive on train which is a bad thing little attention is given to the problem of parking small amount of attention is given to this problem and it is not good so dice para hablar de cantidades pequeñas podemos utilizar a few and a little we use a few pocos unos pocos con sustantivos contables y a little con sustantivos no contables entonces aquí ya tenemos otra vez una división a few para los contables a little no contables también es posible utilizar a bit con sustantivos no contables es decir como un sustituto de a little la diferencia es que a little es formal el uso es parte del uso formal del lenguaje sigue la estructura gramatical y a bit es más parte del uso diario del uso coloquial del idioma no es lenguaje formal el lenguaje informal pero se puede utilizar ahora cuando querramos decir que hay poco de esa cantidad pero dándole un sentido negativo a la oración utilizamos few and little lo mismo few contables no contables la diferencia es que no vamos a utilizar el artículo indefinido a un uno una unos con estos cuantificadores few and little solos y bueno aquí le damos click en el más y nos dice few trains arrive on time pocos trenes llegaron a tiempo pero está hablando de que si bien si hubo trenes si llegaron trenes no fueron los suficientes y luego habla de un sustantivo no contable attention little attention is given to the problem of parking se le da poca atención al problema del estacionamiento ok es también algo negativo que no se le preste atención porque es un problema estamos hablando de un problema ok entonces para hablar de cosas positivas a few contables a little o a bit no contables para hablar de cosas negativas few contables little no contables ok bueno aquí tenemos una tablita a few plus contable nouns a few students a little plus un contable nouns a little water a bit of salt ok podemos también decir a bit of water un poco de agua y algunos ejemplos we need a few coins for the park for the car park would you like a little meal in your coffee they ate a few biscuits with their tea the engine needs a little oil ok son algunos ejemplos a few a little y a bit of en contexto ok ahora para hablar when we want to refer to a plural noun or an uncountable noun without giving a specific a specific sorry quantity we use some and any we use some in afirmatives and any in questions and negatives dice cuando querramos hablar de un sustantivo en plural un sustantivo contable en plural o un sustantivo no contable sin dar una cantidad en específico de lo que estamos hablando es decir sin decir mucho o poco podemos utilizar some o any some any son algunos la diferencia es que some se utiliza en oraciones afirmativas y any se utiliza en oraciones negativas e interrogativas ok por ejemplo there is some milk there isn't any milk is there any milk si se dan cuenta en la oración afirmativa utilizamos some en la negativa y la interrogativa utilizamos any there are some chips there aren't any chips are there any chips igual este con los sustantivos no contables perdón con los sustantivos contables en plural utilizamos some positivo any negativo e interrogativo ok algunos ejemplos aquí we have some free time later this afternoon she doesn't want any coffee do they need any bread I want to some meeting in Rome last week I want I'm sorry well there will there be any managers at the party y equipos tenemos un caution hay excepciones as it is common in english there is an exception to this rule when we make requests and offers we usually use some instead of any cuando estamos hablando de una petición o un ofrecimiento pues vamos a utilizar some para las preguntas pero solo con can would will que son los verbos modales por ejemplo can I have some water please estamos haciendo estamos pidiendo algo can I have some water me puede dar un poco de agua would you like some chocolates y estamos ofreciendo chocolates quieres unos chocolates quieres algunos chocolates unos pocos chocolates es la excepción de ahí en fuera si no son peticiones u ofrecimientos tenemos que utilizar any ok dudas hasta aquí preguntas nope ok es que abajo estoy viendo la pantalla ok bueno vamos a continuar y bueno los cuantificadores que siguen es para hablar de suficiencia the words enough and plenty express the idea of being a sufficient quantity both words can go without countable and uncountable nouns we use plenty of to mean there is more than sufficient quantity of something dicen las palabras enough or a plenty que ambas significa suficiente o demás expresan la idea de que algo es suficiente de que tenemos una cantidad suficiente de que tenemos una cantidad suficiente ambas pueden ir tanto con sustantivos contables como no contables aquí no hay diferencia entre si una para allá y la otra no las dos con las dos cosas se usan y bueno al utilizar plenty of estamos hablando de que algo es más que suficiente entonces nos sobrepasamos de suficiencia ok algunos ejemplos i need more plates no we don't there are plenty dice yo necesito más platos no no lo necesitas no lo necesitamos tenemos lo suficiente tenemos muchísimos slow down we've got plenty of time to get to the station dice bájale al ritmo bájale al acelerador tenemos suficiente tiempo para llegar a la estación más que suficiente tiempo para llegar a la estación we use enough to express the idea of having or not having a sufficient quantity for example dependiendo si es si es una oración negativa pues es que no es suficiente si es una oración positiva es suficiente ok i think we have enough vegetables so i won't buy anymore yo creo que tenemos suficientes vegetales así que no compraré más la idea es suficiente ahora de no suficiente sería but we don't have enough fruit let's get some more pero no tenemos suficiente fruta vamos por más ok dudas está aquí con los cuantificadores enough and plenty no maestro Tobias no ok bueno bueno entonces si no hay dudas vamos a continuar con el con el cajú ok ok ya saben ya saben hay que después el jugador es clásico ok bueno ya saben hay que ahorita que salga el PIN hay que ingresar el PIN con su nombre este el PIN es 702 para ese teléfono 702 1412 ok maestro no tengo buena conexión de internet estoy batallando no se preocupe hermano no pasa nada es solo práctica si gracias como quiera que voy a estar si está bien no se preocupe si digo si 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 bueno yo también he estado teniendo problemas con la conexión tengo total play y toda esta semana he tenido problemas bueno lo que va la semana que se se a veces me levanta un mega y a veces diez no sé está muy rara pero me dijeron que era falla general entonces tal vez va por ahí la cuestión digo en dado caso que se establezca más el internet o algo se puede unir aunque vayamos a la mitad no pasa nada gracias listo profe excelente déjenme tomar una foto ok si les digo no 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 se ustedes no se delimiten cuando estén utilizando el idioma ustedes úsenlo se van a dar a entender al final del día lo importante es darnos a entender pero no puede entrar ya no puede entrar porque qué le parece hubo sí ya sé jamit dice jamit que en el examen con que se van a entender no hombre el examen está bien fácil y este tema fue el tema que a mí me tocó hacer entonces estudia en esta presentación porque en esta presentación excelente digo estudia en esta presentación porque esta presentación está basada en el examen en la parte de contables y no contables a ver si no me confundo no 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 se confunde no pasa nada déjenme ir aquí el chat no 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 nada de pánico hay que usar el idioma digo es normal que pues que nos dé vergüenza o que nos dé pena pero si no practicamos no mejoramos es cuestión de práctica los idiomas es práctica es también como cuando aprendemos a dibujar bueno si no practicamos se nos olvida y lo que invertimos de tiempo en aprender a dibujar va a ser tiempo echado a la basura entonces hay que practicarlo aparte los idiomas bueno aprender idiomas es algo súper positivo para el cerebro o sea evita el envejecimiento celular te mantiene mantiene el cerebro activo evita el Alzheimer hey aplíquense de verdad digo el idioma inglés es sencillo pero pues hay otros idiomas más difíciles o ya aprendiendo inglés pues es más fácil que aprendan otros idiomas también bueno si es algún idioma romance como es italiano, francés, portugués este pues eso es más fácil desde el español porque pues ya sabemos español italiano y portugués son muy parecidos al español entonces muy muy sencillo muy sencillo Claudia, sí Bueno, vamos a comenzar el Cajud Los que falten se pueden ir integrando No lo voy a cerrar el Cajud Para que se sigan integrando, ¿ok? Sí, sí, de hecho siempre está en el portal Sí, no, no se preocupe Siempre está en el grupo para que la vea O sea, yo sé que la mando por mensaje Pero también está en el grupo Para que la vea En caso de que no la pueda ver nada más Mándeme un mensaje para activarla en el grupo A veces se desconfigura Dígame, Joey Sí, bueno, buenas tardes Es que la traté de poner del celular Porque iba manejando Pero le daba click en el portal Donde viene el logo del Google Meet Y no me enlazaba Entonces de ahí mismo del celular Traté de buscar los mensajes Pero se me complicaba bastante Como parecían Entonces dije, bueno, ni modo Ahorita llegando a la casa a ver si alcanzo a entrar Y pues voy llegando recién Y ahorita ya mi esposa tenía la laptop prendida Y todo nada más para entrar Pero sí dije, bueno, lo voy a comentar Si se puede, pues qué bien Para irla tomando en el trayecto Y si no, pues ajá Si no, pues ya ni modo Me tendría que estar yendo a la sesión grabada Como lo he estado haciendo en las anteriores Pero pues sí me gustaría estar en la que es en vivo No, y es que déjenme le digo algo, Joey Eso es un error mío Porque el icono del Google Meet No tiene el enlace Es en el texto de abajo No, pero lo voy a cambiar Y lo he estado postergando Que sí, ahorita lo cambio Ahorita lo cambio Ahorita lo cambio Pero qué bueno que me lo está diciendo ahorita Porque ya vi que sí están dándole click ahí Bueno, pues muchas gracias, profe Una disculpa No, no se preocupe Aquí estamos de como quiera Pues tomo la clase Que queda grabada Y pues ahí poco a poco Le vamos echando ganas al inglés Que se me dificulta bastante No, lo primordial está en nosotros En decir, es fácil No hay que poner en nosotros trabas Y ahora, también pues fue error mío De no dejarlo en el icono Como está en el YouTube Que si le da click al icono Se lo manda Sí Bueno, no Entonces para la próxima Pues ojalá y se pueda No, claro que sí Va, gracias, profe Aquí estamos No, de nada, gracias a usted Es una pregunta Acuérdense cuál usamos con preguntas ¿Qué cuantificador? Solo se puede uno Any Sí, some Solo aplica para oraciones afirmativas Y cuando estamos hablando De peticiones Que es con can O con would ¿Ok? Para las demás Cualquier otro tipo de preguntas Es any Ok A or N Son artículos indefinidos No, no son No son cuantificadores I don't have money Acuérdense Oraciones negativas También es solo uno Y es el mismo De las preguntas Excelente Some No aplica para oraciones negativas A O N Son artículos Indefinidos No son cuantificadores Sí Son las que se ponen En la llamada Usted nada más Escoge la respuesta Brenda No, es otra pregunta Con las preguntas Solo utilizamos Any Ok Some Es para oraciones afirmativas Peace Pieza Bar Barra Loaf Barra de pan No Bag Bolsa ¿Cuál será? ¿Cuál será? Excelente Bar Barra Can Lata Cartoon Cartón Tin Lata Tin Son las latas Pero como las latas De herdes No es lo mismo Que la lata De Aquí en español Nada más tenemos lata Pero En inglés Está el can Que es la lata De refresco Y el tin Que es la lata De vegetales Ok Porque más adelante Viene una pregunta Con tin Tin Bueno ya dije La respuesta De esto ¿Verdad? Está bien fácil Profe Creo que me equivoqué A bottle No Cuando es de plástico Cuando es de plástico Es bottle Porque es botella Pero cuando es de aluminio Es lata Entonces es can Cuando hablamos De refrescos Pero si estamos hablando De verduras enlatadas Es tin Ok Les acabo de decir Qué respuesta es Pero es confuso Porque también Si nos vamos a Can Bueno Can Es como poder ¿No? Sí Cuando lo utilizamos Como verbo Tiene diferentes funciones Verbo Sustantivo Verbo modal Es para hacer peticiones Box 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 Es cuando es de cartón Aunque sea redonda Es box Si es de cartón Es box Y bueno Aquí lo que les mencionaba Cuando es de plástico Yes That's the answer Trabajo en equipo No, gracias Rice Bar, bag, can or bunch Ya sé Es esa Tengo que sacar 10 A bag Es una bolsa Bunch Bunch Es un bunch Es mucho Pero es cuando no está Si no estuviera en una bolsa Si no estuviera Bueno Si en la imagen No estuviera en la bolsa Sería a bunch Es un montón Es como un puñado Exacto Un bunch Una tía decía Bunch Pero si es un puño Slice Bar, bag Or bowl Slice Rebanada Bar Barra Bag Bolsa Bowl Este cuenquito En el que Hacemos ensaladas Pues es un queso Es un queso Es un queso Es queso Es queso 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 gruyere Creo Bar Sí Bueno Ese pedazo de queso Salió de una barra De queso Pero nada más Tenemos un pedazo Una rebanada Y bueno Ya les dije la respuesta Pues es mantequilla Entonces es Loaf 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 Es barra Pero de pan Loaf Es solamente Para hablar de pan ¿Sí? Pack it Ay no 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 pero también También pueden utilizar No 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 Aquí voy a entrar yo Puede ser Puedo utilizar Bar Como barra Y esto era una barra Porque es una mantequilla Para vos El pack it Es una mantequilla Por ejemplo La que viene En En envase de plástico Ahí Pero no la grandota Sino la plaspadita Si este pedazo Yo tengo una duda Dígame Acerca de butterfly ¿Qué diferencia hay? Ah pues butterfly Es mariposa Pero usted es mantequilla O sea Sí O sea sí De hecho butterfly Es una palabra compuesta Se compone de butter Y de fly Wow Una traducción literal Una traducción literal Sería la mantequilla Que vuela Pero se llama así Por el movimiento De las alas De la mariposa Que es muy suave A eso hace referencia Al butterfly Sí A la suavidad En cómo se mueven Las alas A bar of chocolate That's right Bueno aquí es un No es toda la barra It's not the whole bar It's just Excelente Pie Of chocolates Son chocolates de navidad Me imagino Me recuerdan A los chocolates Que se regalan en navidad Ya me abrió el antojo Ya sé Packet No porque estaban Dentro de una caja Es que es la cuestión Si están adentro De una caja Es box Lo que sea Que esté dentro De una caja Es box Mientras sea de cartón La caja Obviamente Pero no era de cartón No sí Era la caja De cartón La otra La cosita Donde van Los chocolates De plástico Hay que poner Más atención Chewing gum Piece Box Packet Bar Aquí sí es el Packet Porque es un paquetito Ok Ay perdón Eso no fue la red Pero ya vine Ok Stone ¿Qué es stone Profe? Piedra Pero pues aquí no aplica A piece Que viene siendo Chewing Chewing gum Es goma de máscara Gum Goma Chewing Masticar Crisps Packet Box Bag Or tin Ay bueno Y otra cosa Se llaman Tin Porque están hechos De aluminio Tin Es aluminio En inglés Ah bueno Aquí está lo que Le estaba mencionando Que solo aplica Con el pan Slice ¿No? No porque está Completo Está completo El pedazo La barra De pan Loaf Loaf Solo aplica Con pan El tipo De pan No sé Si ya puede Cambiar No verdad Pero es para pan Nada más Bueno aquí Si es lo que Estaba mencionando Wendy Slice Slice Una rebanada ¿Ok? Piece Si dice piece La van a entender Pero lo correcto Es slice Packet No Es un paquete Loaf 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 es la barra Completa ¿Ok? Slice Una rebanada Pie está bien También aplica También aplica Piece Se puede utilizar Y lo van a entender Pero packet No Packet Es paquete Grapes Uvas Aquí si es De lo que Estábamos hablando Al inicio Cuando no tienen Cuando no hay Un empaque Se utiliza No No The other word Bunch That's right It's a bunch Es un montón Sugar Pues está muy fácil Es una cucharada Cucharadita En español Es cucharadita No Nada que ver En español Decimos cucharadita Pero en inglés Es teaspoon Y una cucharada Es Tablespoon Y bueno Una cosa de estas Pues es Un kilo Kilo That's right T A of T Pues está muy fácil A cup A jar A can Or a bowl A cup Of tea That's right And the last one Cup Bowl Box Or plate Interesting Aquí nada más Le decimos De una forma Pero en Estados Unidos Bueno En inglés Hay dos formas De hablar de eso Bueno No sé A lo mejor Aquí también Le dicen Así ¿Cegundo Plate Y bowl Son iguales ¿No? No Plate Es el plano Bowl Es el tazón Es el El de la sopa Si es un tazón Mi modo Ok Mi modo Para la que sigue Bueno Ya es la última Vamos a ver Quién ganó Ok The third place It is for Ah The one who Wrote The code Second Loud And the first place Teorema Teorema Congratulations You're a master Of Accountable And Accountable Nouns Thank you Second Third Fourth And fifth Also So This is the end Of the presentation Hope you Have fun And hope you Learned a lot Este es el final De la presentación Espero que Se hayan divertido Y que hayan aprendido Que haya quedado claro Más que Que ha aprendido Los conceptos De la junta Ahorita ya me voy a conectar Jeje Que bueno Que hayan quedado claro Los conceptos De sustantivo No contable Y contable Y los cuantificadores Les digo Estudien esta presentación Porque la parte de sustantivo No contables Y contables De su examen Está basada En esta presentación Ok Yo la hice Y bueno Sería a todos chicos Nos vemos la siguiente semana Descansen Hagan la tarea No la dejen hasta el final No la dejen para el fin de semana Bueno Yo sé que a veces Hay mucho trabajo Y se tiene que quedar Hasta el fin de semana Pero Administran su tiempo Y traten de sacarlo Con Pues con tiempo A lo largo A lo largo de la semana Ok Ya vimos la teoría Para los que no se conectaron Pues la presentación Está en la página Y el video también Va a estar en la página Nos vemos la próxima semana chicos Descansen Gracias De nada Muchas gracias a ustedes Hasta luego compañeros Sí Yo que te dije No saqué ni un lugar Felicidades a los ganadores Los amo ¿Ves en inglés? No Mayra Mayra no hay nada que hacer En el foro De hecho no hay foro Hasta la siguiente semana Hasta luego chicos Chicas ¿Por qué entonces Nos vamos a dar ¿Ves en el foro? Sí Es un cuestionario Scorn Ok 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 Adelante Diego Muy bien Este Maestro Dígame Diego Este vi que todos Sacamos ocho Bueno Entre mis compañeros Y yo Nos estuvimos pasando Las calificaciones Y vimos que todos Sacamos ocho En la actividad De la semana pasada Espérese tantito Diego Ahorita hablo con ustedes Del grupo Nuevo De mi grupo nuevo Ya sé cuál Ahorita hablo con ustedes Pero yo también Soy nueva La semana pasada También Pero pues no No chequeé la clase Pero sí Vi algún comentario En inglés No lo voy a traducir No lo leo Ok Los de la Los de la maestra Mariana Quédense Necesito hablar Con ustedes Ok Los demás Ya se pueden retirar Gracias teacher De nada Hasta luego Adiós No lo leo Gracias.